Larry Harlow, Gracia Divina No me importa, no me importa Lo que me ha pasado Aunque quise besarte, apretarte Y estar tendido en tus brazos Tu manera de ser, ay, tu manera de ser Me emociona tanto, tanto Que siento un nunca, no puede ser Que te pueda dar todo mi querer Oh mío, oh mío Como tú no hay otro igual En mi alma vivirá Como toda una quimera No pude lograr, tan siquiera lo pude lograr Y siempre te he de recordar Hasta el día que yo muera No me importa, no, 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 no me importa Lo que me ha pasado Aunque quise besarte, apretarte Y estar tendido en tus brazos Oh mío, oh mío, gracia divina Esta es mi gracia divina Que te ilumina Oh mío, oh mío, gracia divina Para que bailen y gocen Y aquí la banda se infila Oh mío, oh mío, gracia divina Este humilde guibarito Te canta guajira Oh mío, oh mío, gracia divina Oh mío, oh mío, gracia divina Catalina está bailando el son Oh mío, oh mío, gracia divina De María purísima Como la banda se infila Oh mío, oh mío, gracia divina Oh mío, 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 oh mío Suave Repícale mi gracia Gracias Oh mío, oh mío, oh mío, oh mío ¡Gracias! 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 Este es mi canto sereno y mi alma que se inspira ¡Oh mí, oh mí! ¡Gracias divinas! Pero que para ti, para mí, para ti gracia divina ¡Gracias! 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 ¿Quieres justo? ¡Sí! ¡Vamos a traer a uno de los cantantes latinoamericanos de salsa, ¡Gracias!